La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX y posteriormente ampliada con la genética moderna, explica que las especies cambian a lo largo del tiempo a través de mecanismos como la selección natural, la mutación genética, la deriva genética y la migración. Estos procesos pueden dar lugar a la aparición de nuevas especies, así como a la extinción de otras. La evolución se basa en la idea central de que todas las formas de vida comparten un ancestro común y que las diferencias observadas entre las especies se deben a cambios acumulativos a lo largo de millones de años. Esta teoría proporciona una explicación científica sólida sobre cómo la vida en la Tierra ha cambiado y se ha adaptado a lo largo del tiempo. Por eso, hoy te traigo Iceberg de la evolución. En la punta del Iceberg aborda temas muy comunes que todos conocemos, como los neandertales, o sea, el antecesor de los humanos. La selección natural, que es un proceso continuo y gradual que impulsa cambios en las poblaciones de organismos, ya que las variaciones heredables que mejor se adaptan al entorno tienen más éxito en la reproducción, lo que conduce a la evolución de las especies a lo largo del tiempo, y que el humano evolucionó de una manera muy rápida, ya que sólo teniendo de ejemplo a los dinosaurios y todo el tiempo que estuvieron dominando el planeta, los humanos no tardaron ni un cuarto de su tiempo en ser la especie dominante. Esto derivado de los pulgares, ya que desde que se usaron para sostener piedras y palos para defenderse y cazar, se quedó grabado en el código genético como fundamental para la supervivencia. La teoría de que el megalodón sigue vivo es una idea que ha ganado cierta popularidad a lo largo de los años, especialmente entre entusiastas de lo desconocido y aficionados a los misterios marinos. Sin embargo, en la comunidad científica, esta teoría carece de evidencia sólida y se considera altamente improbable. El megalodón es una especie de tiburón prehistórico que existió hace millones de años y se estima que se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años. Era un depredador masivo que habitaba los océanos y podía alcanzar tamaños enormes, superiores a los tiburones blancos modernos. A pesar de que se ha encontrado una gran cantidad de fósiles de megalodón, no existe evidencia científica convincente que respalde la idea de que esta especie aún sobrevive en nuestros mares. Las teorías que sugieren que el megalodón sigue vivo a menudo se basan en avistamientos poco claros, fotografías borrosas, vídeos dudosos o testimonios anecdóticos que no pueden ser verificados o respaldados por la ciencia. Además, las condiciones actuales del océano, la presión pesquera y el conocimiento que se tiene sobre la biología marina hacen altamente improbable la existencia de una especie tan grande y prominente sin ser detectada por la comunidad científica. Lazarus taxa se refiere a grupos de organismos que parecen haber desaparecido del registro fósil durante un largo periodo de tiempo y luego, de repente, se descubre que siguen existiendo en tiempos más recientes. Este término proviene de la historia bíblica de Lázaro, quien fue resucitado de entre los muertos. Estos grupos de organismos se consideraban extintos debido a la falta de evidencia fósil de su existencia en capas geológicas más recientes, pero luego se descubre que continúan existiendo en el mundo actual. Pueden haber experimentado una disminución en su diversidad, haber evolucionado significativamente o haber encontrado nichos ecológicos que no han dejado rastro fósil durante un tiempo determinado. El fenómeno de los Lazarus taxa puede ser importante para comprender la biodiversidad a lo largo del tiempo geológico y cómo algunas especies o grupos de organismos pueden haber sobrevivido a eventos de extinción masiva o haber persistido de manera inadvertida, lo que tiene implicaciones tanto para la paleontología como para la biología evolutiva. Este término se utiliza comúnmente en el campo de la paleontología y la biología evolutiva para describir estos casos inusuales de aparente extinción, seguida de descubrimientos sorprendentes de que el grupo en cuestión aún existe. La Dickinsonia es un género extinto de organismos multicelulares que existieron durante el período ediacárico, hace alrededor de 550 millones de años. Estos organismos pertenecen a la biota de Ediacara, un grupo diverso de seres vivos que vivieron antes de la llamada explosión cámbrica, un período en la historia de la Tierra en el que se produjo una rápida diversificación y proliferación de formas de vida animal. Dickinsonia se caracteriza por tener una forma ovalada o en forma de almendra, plana y con una estructura corporal blanda. No presentaba apéndices, extremidades o estructuras que claramente se asemejen a órganos especializados. Se cree que estos organismos vivían en el fondo marino y podrían haber sido organismos sésiles o móviles de movimiento lento. La clasificación exacta de Dickinsonia ha sido motivo de debate científico. Inicialmente, se pensaba que podrían ser líquenes o incluso restos de organismos unicelulares. Sin embargo, estudios más recientes utilizando técnicas avanzadas de análisis, como la tomografía computarizada, han sugerido que Dickinsonia podría haber sido un animal primitivo con características similares a las de los animales bilaterales, aunque sin una clara diferenciación de órganos internos o sistemas digestivos complejos. CITPLUS es una abreviatura utilizada en genética para referirse a un fenotipo particular relacionado con la capacidad de ciertas bacterias para utilizar el citrato como fuente de carbono en un entorno de laboratorio. Este fenotipo se ha estudiado principalmente en la bacteria Escherichia coli. Las cepas de E. coli en su estado salvaje, conocidas como cepas CT, no pueden utilizar el citrato como fuente de carbono en un ambiente con oxígeno debido a una serie de limitaciones genéticas. Sin embargo, en un experimento de evolución a largo plazo realizado por el científico Richard Lensky y su equipo en 1988, se descubrió que una cepa de E. coli adquirió la capacidad de utilizar el citrato. El descubrimiento de la capacidad CITPLUS en una cepa de E. coli ha sido notable porque este fenotipo es considerado una innovación evolutiva, ya que las cepas de E. coli que normalmente se encuentran en el laboratorio no poseen esta capacidad. Esta adquisición se considera un ejemplo clásico de evolución observada en tiempo real, ya que se pudo rastrear y documentar a lo largo de generaciones de bacterias en un experimento a largo plazo. El periodo habitable en el universo temprano se refiere a la ventana de tiempo en las primeras etapas de la historia del universo, en la que las condiciones podrían haber sido adecuadas para la formación y evolución de sistemas estelares y planetarios que potencialmente podrían albergar vida. El universo temprano experimentó una serie de cambios significativos desde su formación hasta la aparición de las primeras estrellas y galaxias. Aunque las condiciones exactas para la vida tal como la conocemos no estaban presentes en las etapas más primitivas, se cree que a medida que el universo se expandía y se enfriaba, se formaron los elementos químicos básicos necesarios para la aparición de planetas, estrellas y, eventualmente, la vida. El periodo habitable en el universo temprano se asocia principalmente con la formación de las primeras estrellas y la generación de elementos químicos más pesados a través de procesos nucleares en su interior. Estos elementos, como el carbono, oxígeno, nitrógeno y otros, son fundamentales para la formación de planetas rocosos y la eventual aparición de vida. Sin embargo, es importante destacar que en las primeras etapas del universo, las condiciones eran extremadamente hostiles para la vida tal como la conocemos, con altas temperaturas, radiación intensa y la falta de estrellas y sistemas planetarios estables. El periodo habitable en el universo temprano se refiere más a la preparación del terreno cósmico para la formación de los elementos y las condiciones que más tarde permitirían la existencia de sistemas estelares y planetarios propicios para la vida. La teoría de los virus gigantes plantea la existencia y el estudio de virus extremadamente grandes y complejos que desafían las ideas tradicionales sobre lo que se considera un virus. Estos virus, también conocidos como gigantes o megavirus, son mucho más grandes en comparación con los virus típicos y contienen un mayor número de genes. Los virus gigantes pueden alcanzar tamaños comparables a algunas bacterias y contienen genomas relativamente grandes, con miles de genes, en contraste con los virus convencionales que generalmente tienen genomas más pequeños y simples. Además, algunos de estos virus gigantes muestran características inusuales, como la presencia de genes involucrados en procesos celulares complejos, como la síntesis de proteínas o la reparación del ADN. El descubrimiento de virus gigantes como el mimivirus, el pandoravirus y otros, ha planteado preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los virus, su evolución y su relación con otros organismos. Algunos científicos han sugerido que estos virus podrían representar un puente evolutivo entre los virus y las células, lo que plantea interrogantes sobre el origen y la evolución de la vida. Los viroides son agentes infecciosos extremadamente pequeños y simples que consisten en fragmentos de ARN de cadena sencilla y circular. A diferencia de los virus, que son entidades celulares más complejas que tienen material genético y requieren una célula huésped para su reproducción, los viroides son estructuras moleculares mucho más simples y no poseen proteínas ni envoltura viral. Los viroides causan enfermedades en plantas y hasta ahora no se ha demostrado que afecten a animales o seres humanos. Se sabe que infectan una amplia gama de plantas cultivadas, como tomates, papas, cítricos y diversas especies ornamentales. Una vez que ingresan a la célula de una planta, los viroides pueden interferir con los procesos celulares normales y causar síntomas como enanismo, deformaciones, decoloración o incluso la muerte de la planta infectada. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de evolucionen y puedan ser portados por humanos. La teoría del mono acuático, también conocida como la hipótesis del simio acuático o la hipótesis del primate acuático, es una idea propuesta en el ámbito de la antropología y la evolución humana que sugiere que los ancestros de los seres humanos pudieron haber pasado parte de su evolución adaptándose a la vida acuática o semiacuática. Esta teoría, planteada por primera vez por el escritor británico Alistair Hardy en la década de 1960 y posteriormente desarrollada por el paleontólogo Elaine Morgan, propone que algunos de los ancestros de los primates, específicamente de los humanos, vivieron en un entorno acuático o cercano al agua durante un periodo de tiempo significativo. Según esta hipótesis, estos ancestros habrían desarrollado adaptaciones biológicas y comportamentales debido a su proximidad con ambientes acuáticos. La teoría del mono acuático ha sido objeto de debate y críticas en la comunidad científica. Algunos científicos consideran que las pruebas paleontológicas y genéticas actuales no brindan suficiente apoyo para respaldar la idea de que los humanos tuvieron una fase acuática significativa en su evolución. La teoría del mono acuático sigue siendo una hipótesis controvertida y no ha sido ampliamente aceptada como una explicación completa de la evolución humana. Regálame un like si el video te ha gustado y suscríbete. Me apoya mucho. Sin más por hoy, te veo en el próximo video. Gracias por ver. Gracias.